escenario completamente lleno y usted lo va a vivir aquí en su teletica canal 7 siempre con usted el señor Pedro Navarro en los últimos detalles con los asistentes vamos a ver la pelota cruz por el semifinal del torneo de apertura 2018 y la acción para toda Costa Rica y fuera de las fronteras en su teletica canal 7 el pinto por parte de Pedro Navarro y a lo que vinimos aquí en teletica esa prisa y ese herediano en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos y la primera acción de falta dándole las buenas noches también a Claudio Fabián Cici en el comentario aquí en teletica deportes Claudio muy buenas noches Daniel, el gusto de siempre, amigas y amigos de teletica deportes de compartir esta instancia semifinal gran partido que tenemos por delante, hoy también acompañado por Mónica Maravaz y nuestra compañera para comentar aquí para todos ustedes muy buenas noches y felices de estar en esta semifinal, esperamos que sea un gran partido semifinal con un ingrediente diferente a otras instancias, que es el gol de visita, podría ser factor esta noche sin duda Mónica cuando cobra Junior Díaz, la pelota en movimiento busca a Michael Barrantes y ahora Jeffrey Riggs aparece Barrantes, metiendo a Benón al frente que va buscando a Mediegas pero inmediatamente reacciona Octavio Cara indicando que estaba en posición antereglamentaria así que será control de pelota por parte del conjunto herediano y ahí tienen a Vladimir Quezada, la estratega del cuadro del San Prisa con ventaja entonces el equipo de los camarillos llegando esta noche acá a San Juan de Díaz va a poner la pelota en movimiento el guardameta Lionel Moreira cobro de Moreira, la pelota que va al frente, llega Jekyll Medina rebotando inmediatamente a buscar a Luis Estuart Pérez, llega Jair el Sarabia recombinando y entregando con Omar Arellano el mexicano, este atrás para Sarabia inmediatamente la pelota abandona también al costado, será movimiento de manos que pertenece al Deportivo Zaprisa en este primer minuto con 40 segundos aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted, rebotando la pelota Sarabia ahora bajando para control, Hernández, dejando para Luis Estuart la marca fuerte otra vez de Jair el Sarabia estrellando ahora en Pérez y el balón abandonó por última línea, será saque de puerta bueno hay que apreciar y ya decir que hay un cambio que es de nombres pero también es sustancial a la hora de jugar de Herediano con la inclusión de Junior Díaz le da mucha más veteranía, más aplomo, más defensa pero no va a tener la proyección inofensiva que sí le da a Kaiser Fuller así es, fue el único cambio que hubo para esta noche en los dos equipos pero sí definitivamente Junior Díaz es un jugador más defensivo que Keneff y ahora con la pelota, Cristian Bolaños, Bolaños dejado para Luis Benegas marca sobre Benegas, significa falta Navarro sobre la falta de Pablo Salazar tiro libre que se va a cobrar, es buena ubicación para intentar con remate directo aunque está un poco distante también para buscar el balón colgado al área en este tipo de juego aéreo, los dos equipos están muy bien dotados van muy bien arriba ambos, hay que ponerle el ojo a Cabral que generalmente se mueve muy bien en este tipo de distancias vamos a ver cómo cobra Zapriza, la primera que tiene en ejecución de tiro libre está frente a la pelota Mariano Torres, llega Johan Benegas, conversa también por ahí Marvin Angulo, la distancia la tiene usted en pantalla 31 metros desde la posición que tiene el balón y la línea de sentencia que defiende el guardameta Moreira en este primero que va a tener el cuadro morado vamos a ver qué pasa y se acomoda para cobrar está Mariano Torres y está Angulo, fue Mariano, directo, la pelota, arriba, termina por encima de la cabaña y ataque de puerta bueno, quiere sorprender Mariano, verdad, el tiro directo esperábamos quizá la jugada de centro para el cabeceo de uno de los futbolistas altos de Zapriza no lo entendió así el argentino que se le lleva bastante para la calidad técnica que tiene Mariano, que no le pega del todo bien tengo Dani, datos del Herediano el Herediano hay que recordar que su última victoria aquí fue el 21 de mayo del 2017 cuando viene el servicio de Herediano ahora la pelota rebotada cuando triunfó 2 a 0, hay un pretendido ahí de una vez ingresa el cuerpo médico del equipo Herediano es algo, me parece que por lo menos urgente es Granado creo Gustavo y están llamando a la camilla de una vez, dicen que rápido estaba inmóvil, Verano, estaba completamente inmóvil en el terreno de jueves y hay que decir eso, cuando el futbolista queda quieto es porque algo pasa realmente, verdad, como no se revuelca y no es cualquier futbolista, es Granados que no se tira ni se pone así por cualquier cosa, lo conocemos y es un verdadero roble ahí entra de una vez la camilla pero me parece que ya hay un poco más de tranquilidad nada más para terminar el dato en aquella oportunidad de Herediano ganó 0x2 con anotaciones de Víctor Ruñez y de Jairo Arrieta hablo del 21 de mayo del 2017 y esperaremos entonces a ver qué sucede con Oscar Esteban Granados ya está Rándalas Ofeifa realizando el calentamiento Sabes que estamos viendo en la reiteración de Teletica Deportes acá muy bien los compañeros ayudando fue un golpe involuntario, verdad, con su compañero Ortiz que con el pecho impacta en el rostro de Esteban y hace que caiga mal hacia atrás Así es, los dos iban viendo el balón entonces también el impacto no lo esperaba Oscar Esteban Granados y fue de frente, esperemos que no sea nada grave para que pueda continuar el partido Oscar Esteban Granados ahí va siendo retirado ya el jugador Oscar Esteban Granados cuando tenemos 5 minutos de tiempo en esta etapa de complemento inmediatamente también detuvo la acción el señor Pedro Navarro y retira desde el terreno de juego Oscar Esteban Dani, todavía no hace señas el médico del Herediano está Cristian Reyes y está amarrando a la Ofeifa el médico oficialmente no hace la seña pero si Marcelo Manuel se acerca a apurar al calentamiento de los muchachos y demás así es que vamos a esperar aquí la circunstancia de Oscar Esteban y ahí está Pedro Navarro que va a entregar la pelota para que sea de vuelta por parte de José Guillén Ortiz así lo hace ahora con Kevin Briseño y Briseño inmediatamente organizando la salida ahora con J.K. Medina Medina dejando pelota al movimiento de Angulo que sacaba la marca ya superaba a Alan Cruz que le termina cometiendo falta ya se puso en pie Oscar Esteban y va a continuar en el partido perfecto Tavo va de vuelta entonces Oscar Esteban cuando cobra la pelota inmediatamente Barrantes abriendo para Jossin Salinas logra el control Salinas ahora dejando con Mariano Torres la tiene Torres presión de marca por parte de Yendrik hace el 1, el 2 con Cristian Bolaños y la apertura otra vez para Bolaños que va penetrando va a lo profundo llega Bolaños la marca con todo ahora cerrando ahí cortando Junior Díaz y el balón al tiro de esquina que se va a cobrar en favor del deportivo San Prisa va a cobrarse desde el vértice inmediatamente se incorpora Alejandro Cabral Jake Elmedina que tienen también visado boleto para estar en el área son jugadores que tienen buen desorteo buena aplicación de cabeza mientras alista para cobrar Mariano Torres que siempre la tira con condita ahí pegadita buscando Olímpica también y el perfil le favorece para buscar la roca hacia el arco que ese arco también chupa ¿verdad? hacia adentro y ahora va a cobrar Mariano Torres entonces oportunidad para el Zapriza vamos a ver qué pasa viene el cobro cerraba el primer palo rebotó Arellano y la va a buscar la va a alcanzar no pudo alcanzarla termina metiendo al frente eso sí evitando que el balón abandone y ahora recoge otra vez al Zapriza con angulo pase largo para Mariano Torres le sale perfecto el servicio ahora Junior marcando a Mariano dice que nunca era un abarro lo que diera falta solicitaba también el engramado acá el aficionado en esa acción en el engramado en el área una jugada comprometida y la pelota ahora afuera cuando iba Junior Díaz en el control para el equipo el día bueno hay que decir que ya el Zapriza Mónica da señales de volver otra vez a engranar vemos angulo muy participativo igualmente Torres y Cristian Polaño esto no es un dato menor en el antecedente anterior digamos que el equipo jugó bastante mal en esta jugada particularmente creo que no hay infracción le llamó fuertemente la atención a Mariano Torres por el reclamo que hizo en la supuesta falta por el centro de la cancha debió la formación táctica de ambos equipos el Deportivo Zapriza tiene una superioridad numérica ahí en el centro con tres jugadores ante solamente Oscar Están Granados y Alan Cruz en el centro del terreno de juego en el primer partido no empezó esa superioridad numérica pero ya en solamente ocho minutos hemos visto a Mariano Torres y a Michael Barrante mucho más activos en el juego de Zapriza y ahora moviendo la pelota Michael Barrante dejando para Jake Elia Dina intentando Zapriza ahora armonizar llevando pelota ahora para Luis Estuérper se llega a pedirla por el costado otra vez para Jake Barrantes se queda como último ahora con Alejandro Cabral y presión inmediatamente de Jimmy Marín recuperando Alan Cruz Ruiz perdió la pelota buena oportunidad para Mariano que va entrando viene el centro por parte de Omar Arran y recortando Jake Medina cuando la acción estaba para más de padecir y que se juega a la contra y ahora va llevando también rápidamente Luis Estuérper montando la contra Zapriza y ahora con Mariano recuesta pelota para Mariano Angulo Angulo se acomoda encontrando Lino Luis Estuérper se cierran los Florences vuelve Barrantes ahora para Cris Bolaños y Bolaños con Salinas que se va incorporando vamos a ver que hace en uno contra uno con Pablo Salazar le pega muy mal Salinas y termina regalando el sangre de puerta si bueno el centro de Salinas fue muy malo decide la jugada anterior la virtud de Herediano presionar alto nuevamente una presión muy alta y es Cabral que quiere controlar la pelota la pierde y fue una jugada propicia para el club de Spore Herediano que intenta por momentos presionar como lo hizo en su casa y ahora otra vez Arellano van los Florences buscaba a José Guillermo muy fuerte el trazo muy largo se va no pudo llegar Ortiz y de nuevo será Briseño el que tenga control para buscar la salida de Elsa Prisa que va a servir largo el guardameta Kevin Briseño en 10 minutos hasta el momento 0 por 0 el marcador aquí en Teletica Deportes le pega fuerte Briseño la raspaba Oscar Esteban Heire el que aplica tiene que aplicarse porque Luis Stewart ya le ganaba el control y ahora la baja Angul la tiene Marvin falsa prisa en una muy buena ubicación para probar con remate directo así es y que forma de bajar el balón la de Marvin Angulo ahí tras el error de Sarabia la bola venía muy alta y Marvin Angulo haciendo dotes de su técnica logra bajar muy bien el balón y conseguir esa falta ahí le mandó en esta última jugada un manazo un golpe digamos Arellano a Michael Barrantes que lo ve el silbatero y ahí llegan a calmar un poco al jugador mexicano porque estaban reclamándose bastante él los llama de hecho Pedro Navarro a los dos futbolistas está caliente el partido está caliente aquí en la cancha se siente la presión que está manejando esa prisa empujado por su afición y la presión que está aguantando Arellano jugadores están calientes no con tarjeta y la acción clara de falta el desplazamiento Claudio Mónica si no reviste dos opiniones es una falta clara de Arellano ante un muy activo Angulo que eso también es un dato importante es el nexo Angulo quizás cuando referencian bien a Torres o a Michael Barrantes que está bajando mucho a buscar la pelota en la primera línea de salida Angulo es un futbolista importante que va a ser el nexo con los delanteros está muy activo hoy el número 10 futbolista de esa prisa si se muestra acucioso trabajador cuando va a cobrarse tiro libre oportunidad otra vez para el equipo de Arellano segunda de manera formal que tienen los anfitriones esta noche acá en San Juan de Tibás hacia el marco del guardameta Moreira cuando vamos para 12 minutos ahí está Marvin Angulo y de nuevo Mariano Torres son los que tienen el check para poder realizar ejecuciones tienen sensibilidad le pegan bien mientras se mueve ahí en línea para buscar oportunidad Jocan Venegas está también el disparo abajo que termina controlando el guardameta Moreira se movía también de Jekyll y Johan la salida de Herediana es inmediata buscando José Guillermo Ortiz para intentar la sorpresa la peleaba ahí contra Jossin Salinas resuelve el guardameta Kevin Briceño Herediano viene a presionar la salida del Zapriza ahora si han estado presionando con tres jugadores con Ortiz con Jendrik y también con Jimmy Marín y ahora la pelota con disputa fuerte termina cayendo una vez más Marvin Angulo señala falta el señor Pedro Navarro aprovechamos para el comentario Tena de Claudio Fabián Sisi en 12 minutos ya de la primera parte bueno el equipo local está haciendo lo que tiene que hacer la salida Zapriza fue en busca del partido lleva el protagonismo del mismo hay jugadores que reitero están entrando mucho en contacto con la pelota le hace muy bien eso al equipo local se ve un poco desbordado quizás Herediano a la hora de contener solamente con dos futbolistas que son cruces y granados y la superioridad en mitad de calle y el toque y la movilidad de Zapriza les está afectando hasta el momento y ahora Cabral entregando pelota inmediatamente Angulo largando con Barrante dejó golaños inteligentemente pasar Josien Salinas llega por ella va a meter el servicio en centro de Salinas la pelota que viene Morina le bota suelta el balón le coge un sextu saca el disparo tapa el equipo Herediano y ahora se anima Barrantes al contraremate que termina arriba cuando logra establecer un buen tránsito de pelota Mónica en equipo del Zapriza bueno y ahora si Zapriza llega en serio una muy buena jugada donde viene un buen centro de la banda y logra cerrar cuatro jugadores dentro del área eso le da la opción al Zapriza creo que la tuvo clara muy bien el refleje defensivo también de clubes por Herediano si la combinación por dentro de Zapriza es muy buena ahora si los intérpretes son los mejores bien por Salinas que desbordó y mandó un muy buen centro y cerca estuvo y el cuadro morado el primero cuando ahora llega la falta sobre José Guillermo Ortiz y será del equipo Herediano el cobro de la pelota ya son 14 minutos ahí la acción de desplazamiento de Barrantes sobre José Guillermo Ortiz que iba buscando el control de la redonda y la falta que señaló Pedro Navarro se acomoda también para cobrar el equipo Herediano Junior Díaz se va a meter también hacia adelante para buscar oportunidad es interesante lo que hace Herediano ¿verdad? se para la defensa lleva a sus jugadores más altos en los extremos y ahora mete el centro buscando a Junior Díaz para el pivoteo no pudo llegar Junior aún así le queda Yendry Luis intentaba Yendry tapado a Josie Salinas tiene que ir a recoger ahora inmediatamente Alan Cruz buscando respaldo en su guardameta Moreira y presión de Christian Bolaño revienta Moreira regaló con Josie Salinas no puede en el control le permite a Junior dejar para José Guillermo y este abre con Yendry Luis bien habilitado estaba José Guillermo que lleva horas se la dio Yendry para Ruiz otra vez Yendry saca la marca llegó Marín intentaba centrar vuelve Marín se le cierra el espacio y recorta la pelota el equipo del Zapriza se va al tiro de esquina otra llegada peligrosa Herediano me parece que Herediano se siente cómodo porque parte del equipo hace una defensa muy sólida y deja que los jugadores por fuera me refiero a Arellano y Marín jueguen el libre albedrío lo están haciendo bastante bien ha llegado con cierta peligrosidad también el Herediano y ahora cobrar desde el vértice el movimiento con Yendry llegó Junior también metido en el área se mueve Sarabia también sumando hombres aparece también Keiner Brown moviéndose en el área del equipo del Zapriza en esta acción desde el vértice que tiene el cuadro Roque Amarillo viene el cobro de Marín la pelota cerrando y el guardameta que tiene que rebotar palo y el balón revienta en el palo cuando le quedaba y va la contra ahora Luis Stewart se mueve Bolaños tiene Mariano la pelota para Mariano Torres el centro de Mariano llegaba Luis Stewart devolución en zona defensiva y atrás recoge el guardameta Moreira cuando cerraba Alan Cruz bueno pasó de todo las dos áreas hubo posibilidades de gol una clarísima para Herediano estuvo bien Briseño reaccionó tarde pero muy bien y después el ángulo le dice que no contraataque foribundo del Zapriza y casi de contra pudo hacer la apertura del marcador y que buena la recuperación de Alan Cruz que era el jugador que quedaba tirado y Zapriza lograba tener superioridad ofensiva en esa transición y muy bien el que llega a cerrar ahora Junior Díaz el centro de Junior la pelota control del guardameta Briseño que resuelve e inmediatamente pone la pelota en movimiento ahora para Luis Estudar se mueve Joja Venega despega bien por izquierda Golaño va llegando al área eso si está solitario y cuatro en arca por parte del equipo Roque Amarillo se libró Venega sacó disparo y termina en control del guardameta Moreira cerrando las jugadas ambos equipos tanto en la cabaña de Briseño como la de Moreira y ahora se equivocó Marín parece que rescataba a Mariano Torres pero dice que no Octavio Cara el asistente uno que había superado ya la línea de costado del balón ahí lo tiene Octavio si el partido se da así verdad Herediano no renuncia a atacar e incluso se anima a presionar bastante arriba cuando puede hacerlo ¿por qué? porque hoy tiene una defensa más sólida por la característica de sus futbolistas algunos son centrales de venidos a laterales y después lo de Junior Díaz le da más estabilidad defensa aunque no mucha proyección a la hora de atacar y ahora sale en cruz que busca el movimiento para Ortiz llegó Cabral la recogió Jimmy Marín Marín entre dos jugadores Barrantes y Cabral y hay falta dice Pedro Navarro sobre el jugador Herediano tiro libre que pertenece al conjunto Rojo Amarillo cuando lograba filtrarse entre dos jugadores y aquí viene Pablo Salazar a recibir atención ahí le van a poner un poco de ese aerosol a Pablo Salazar el capitán del Herediano tiene un problema en su pierna derecha se está tocando si el cuadro dice alto cuando vemos la reiteración Marín está muy activo también es un jugador más que interesante hizo un gran partido el anterior me refiero a la semifinal en el Rosabal Cordero y hoy también está muy acusioso en ofensiva así es repite el buen nivel que mostró en el primer partido y que ha venido mostrando en las últimas semanas Jimmy Marín mucho también por lo que acotaba Claudio la libertad que le daban para jugar por la banda y va a cobrar tiro libre el equipo herediano 18 con 30 en Teletican puede llegar el primero del compromiso vamos a ver qué pasa ya está Salazar como lo decía Tavo va de vuelta ya al terreno de juego el capitán del equipo rojo amarillo mientras se acomoda frente a la pelota Jendrik viene el cobro directo arriba termina colocándola no consigue impactarla con la técnica requerida para que descienda ese balón se va arriba el saque de puerta puntualizarlo de Salazar hay que ponerle un ojo al capitán porque una lesión porque una lesión de esa característica si es un tiro una distensión con un ventaje no creo que eso lo haga sentir mejor hay que ver cómo reacciona Salazar ante una lesión muscular y está muy joven el partido todavía y de manos otra vez será Junior Díaz el que le va a entregar la pelota por ahí se muestra Jendrik dejó para Marín aparece Yossi ahora Cristian Bolaños dejaba con Yossi recuperando Oscar Esteban Jimmy Marín va llevando Marín saca una marca se topa de frente con Barrantes y la va a recoger Oscar Esteban que intenta bajarla la entrega con Jendrik Jendrik abriendo para Marín va al equipo el diano de nuevo a la marca Barrantes se mueve por el centro José Guillermo la gana Barrantes sobre Marín y la vuelve a pelear Jimmy con ganas la termina quitando también aparece Mariano aplica la misma dosis y termina a controlar el balón y ahora abrieron para Luis Estúar Pérez para Luis Estúar se mueve Luis Estúar tiene Bolaños abrió la pelota para Cristian y va Cristian Bolaños va a meter el centro aparece Junior Díaz la pelota se va al tiro de esquina que pertenece al Chaplisa si quedó sentido Michael Barrantes en la jugada anterior Gustavo levantó la mano para que sea atendido de hecho salió de la cancha el mismo llamando al cuerpo médico y aquí lo están atendiendo en la zona de calentamiento del Herediano parece que se dobla el tobillo uy sí sí la reiteración acá la estamos viendo se le dobla todo el tobillo derecho hacia el lado exterior una torcedura una torcedura diría yo muy fuerte y ahí está siendo atendido por el médico del Zapriza inmediatamente salen a calentar Golovio, Guzmán y Martínez en el Zapriza perfecto Felipe cuando se va a cobrar tiro de esquina ya se recuperó Junior Díaz que por ahí también había quedado resentido cuando llegaba con el centro Bolaños y se alista para cobrar Mariano Torres cobró Mariano la pelota para Marvin Angulo otra vez con Mariano Torres viene el centro viene ese rampo y Junior que rebota y ahora la buscan la gana Pablo Salazar Alan Cruz y va saliendo rápidamente ahora el capitán Herediano buscaba hacer el servicio a su compañero la ganaba Mariano se la quita Jimmy Marín ha habido fuerte disputa entre Jimmy Marín y Mariano Torres se está madrugando Jimmy Marín creo que la velocidad les está haciendo daño está veloz está pícaro un gran jugador Jimmy Marín y me gusta porque las instancias difíciles en semifinales jugadas en partidos que son realmente pesados es cuanto más personalidad demuestra eso es alentador para el fútbol nacional listo para ingresar Barlantes otra vez perfecto Felipe va de vuelta al capitán del deportivo Zapriza que recibe escuchen ustedes de fondo el aplauso del aficionado hoy acá en el estadio Ricardo Zapriza y Mar sigue renqueando esas lesiones son dolorosas va pasando ahí conforme se calienta el partido sin embargo un toblonazo de tobillo no limita tanto como un tirón muscular el tirón se limita la explosividad en cualquier pique se te puede ir el músculo un toblonazo de tobillo tal vez un vendaje más fuerte ahora al medio tiempo incluso una inyección y podría seguir en el partido sin ningún problema recuperando el equipo van montando ataque en el control de Cruz que abre por derecha buena oportunidad llegan hasta el fondo mete el centro estaba arriba ya la bandera también de Ricardo Martínez fuera de juego el señalamiento inmediatamente la pelota que vuelve otra vez a control y salida por parte de Jekyll Medina dejando para Jocin Salinas la baja Jocin Cristian Bolaños Bolaños otra vez para Jocin Salinas presiona Arellano el mexicano viaje el esférico para Maiko Barbantes que levanta cabeza y servicio también al movimiento de Cristian que va llegando al control del balón y el asistente termina colaborando también la Pedro Navarro que avala también la decisión de falta ustedes tendrán la arrepentición pero por lo menos aquí Junior cuando cae reclama al asistente y el asistente hasta ese momento no había señalado falta Felipe no sé cómo lo viste sí parece que cuando van corriendo se enredan no sé si es falta si fue circunstancial pero el juez de línea sí sanciona la falta bueno este tipo de infracciones compañeros siempre hay que darle a la derecha al juez de línea que está muy cerca de la jugada y Barbantes nuevamente lesionado gracias estaba requeando visiblemente es complicado yo veo complicado que Barbantes pueda seguir por lo menos al 100% y bueno quiero decirles que PN PYME fácil es el empujón que su microempresa necesita solicite su crédito hoy Banco Nacional Juntos Somos Progreso la pelota se va a poner en movimiento por parte de Moreira cobrando León la busca Jendrick la ganaba Cabral la vuelve a pelear Alan Cruz y la ganó Angulo Marvin ahora la acción individual saca la marca y va a que tú le comete falta muy cerca de Pedro no le es curiosa a la gente que le dice Vladimir que son 5 las de Alan Cruz se las llevan contadas a mí me parece una falta clarísima de tarjeta amarilla esta que le reclaman los jugadores del Zapriza sobre Marvin Angulo hay una intención del árbitro del partido de Pedro Navarro de llevar el mismo sin tarjetear pero esta jugada clarísima obedece a una tarjeta amarilla necesitaba ahí la tarjeta definitivamente la acción era fuerte y ahora va Cabral para el Zapriza Bolaños Arellano que envía afuera cuando buscaba Jocín Salinas y va a ser Salinas el hombre que cobre de manos ahí se le mueve su compañero la pelota va con Mariano Torres Torres ya no pudo intentar el pase hacia atrás se le escapó la pelota saque de puerta y vendrá el movimiento de meta que va a realizar el guardameta Moreira ya vamos para 25 minutos y ahí está Víctor Cordero que le hacía señales ahí a Michael Barrantes y el banquillo de los heredianos todos de pie Rolando Villalobo Miguel Segura Diego Wilson Benet Lugo Randalas Ofeifa todos de pie sacando Moreira la busca Jendrik la falta claro que sí por detrás las manos en la espalda de Jocín Salinas sobre el jugador Ruiz y así lo indica Pedro Navarro es una rotación constante Marín y Arellano ahora va Marín por el lado derecho buscando a Hernández en ese duelo individual bien amplio el número 11 de herediano buscando ganar esa banda derecha ahora y ahora busca el equipo el centro de Jendrik la pelota en el rebote queda suelta Cabral tiene que llegar aparecía Ortiz y rebota ahora Marvin Angulo y ahora la va a buscar Joca Menegas tiene que aparecer Kenner Brown hace bien la cobertura apenas a tiempo entregando para Heidel Sarabia y Sarabia movimiento para Jimmy Marín Oscar Esteban Granado se recamino toca para José Guillermo desvío en el camino de Medina y el guardameta Briseño en el fondo también para recoger la pelota en estos 25 minutos creo que Herediano ha sido congruente con su discurso entre semana de que no iba a venir a encerrarse a Tibás de que no iba a venir a defenderse no se niega el ataque no renuncia al ataque Herediano lo que sí es cierto es que cada vez que sale la bola van sin ninguna prisa se toma su tiempo también para jugar un poquito con las emociones de los morados todos juegan esa semifinal sin duda alguna Mónica cuando la pelota la tiene ahora Cabral presión sobre Alejandro Cabral de Cruz Medina ahora dejando balón para Luis José Hernández Hernández para Michael Barrantes Barrantes con Hernández se equivocó regaló Oscar Esteban recoge Yendry complementa va llamando Marín con velocidad va Marín Valaria el equipo Herediano está Jimmy Marín intentaba sacar disparo Medina mete su cuerpo y termina botando la pelota al costado Marín está haciendo todo bien pero resuelve mal creo que la última toma de decisiones cuando él no lo hace bien no remata no está decidido hacer un remate franco al arco y tampoco habilitar un compañero con ventaja en lo que le está faltando al extremo que está haciendo un muy buen partido hasta el momento de manos a cobrar ahora Heidel Sarabia lo hace Sarabia buscando a Yendry Ruiz a la marca sobre él Yendry toca para Jimmy Marín en el área sacó la marca va Marín servicio hacia atrás quien llega rebotando Cabral Isis Herediano vuelve Yendry ahora logra ampliar otra vez para Sarabia que mete centro va colgado tiene que salir el guardameta soltado a Briseño y recorta complementando la salida de la pelota Josie Salinas no va a poder más Michael Barrantes vendrá variante por Juan Gabriel Guzmán perfecto Felipe cuando ahora la tiene Arellano Arellano dejó para Cruz va Cruz va Alan la Arellano Junior Díaz se va a acomodar vuelve a abrir para Omar Arellano el centro que llega y el toque la botó la botó Ortiz cuando le llegaba estaba para el primero y se la pierde José Guillermo Claudio si clarísimo después de una buena jugada por izquierda este amado de Junior es muy bueno para el centro primera intención de Arellano está solo Ortiz no la puede no puede inclinar digamos la bola hacia el arco decimos que los últimos 10-12 minutos le favorecen claramente al Herediano que empezó el partido dispar pero ya lo emparejó y está mejor el equipo visitante Claudio y Mónica Mónica y Claudio que variante tácticas se imaginan ustedes porque como ya lo dice Felipe viene esta variante que debería cambiar un poco la fisionomía de esa prisa bueno yo creo que por características Guzmán es el futbolista que más se asemeja a Michael Barrantes en la condición táctica por decirlo así es un jugador que puede jugar de volante de contención nato pero también tiene un buen pie creo que le va a quitar al Zapriza la ausencia de Michael ese juego profundo que tiene con pelotazos esa zurda educada pero también Guzmán puede suplir grandes aspectos digamos de lo que puede dar Michael creo que si disminuye un poquito el volumen ofensivo del Zapriza con la ausencia de Barrantes y el ingreso de Guzmán Guzmán es un jugador de más características de marca y creo que también inteligente la de Mir no incluir a Golovio en estos instantes del partido porque el partido la diferencia es solo de un gol y todavía el partido está apenas llegando al minuto 30 no toma ese riesgo y ahora Ortiz que va recuperando la pelota para el equipo herediano la marca por detrás de Jain que el Medina no pasa nada al menos eso indica Pedro Navarro central cuando queda atendido el jugador José Guillermo Ortiz en el equipo herediano visiblemente afectado Barrantes emocionalmente en el banquillo y lo que decíamos de verdad este tipo cuando se dobla en el tobillo de esa forma el dolor es consistente es complicado y al final no pudo recuperarse Barrantes y ahora toma la pelota recién llegado al terreno de juego Juan Gabriel Guzmán dejando para Mariano Torres que se deja el gafete de capitán de Barrantes ahora busca Jocan Venegas intentaba el pivoteo rebote por parte de Keiner Brown y va al ataque el equipo herediano con Jimmy Marín que ya traspasa frontera va sobre terreno morado llevando Jimmy ahora para Oscar Esteban Oscar Esteban en control tiene a Jimmy Marín de nuevo se encierra por ahí Oscar Esteban le botó le tocó la pelota a Luis José Hernández y ahí tienen a Michael Barrantes que se muestra muy sentido por la acción que sufrió en el terreno de juego cuando se dobló el tobillo hay que estar muy atento para lo que viene porque también hay instancias finales a mí ya está sembrado en una final y una eventual gran final es un poder muy importante para el equipo morado hay que estar pendiente de lo que pasa con Michael Barrantes pero Sarabia metiendo la pelota en la área tiene que llegar Alejandro Cabral apareció otra vez a la sombra José Guillermo Ortiz y si salió de cambios porque de verdad fue fuerte el doblonazo de tobillo desconozco si estaba vendado pero si lo hizo salir del terreno de juego si tuvo que haber sido una lesión fuerte y ahora de manos otra vez a cobrar Sarabia buscando el equipo herediano en el área de Zapriza recortando Luis Stewart Oscar Esteban metiendo de cabeza llega Jekyll complementando también la salida el cuadro Tibaseño ahora Jokan Venegas Bolaños Angulo entregaba para Luis Stewart que dejaba hacia adelante llega Keiner Brown se apoya en Moreira porque venía atrás Jokan Venegas y la toca Alan Gross y André Ruiz otra vez con Alan Omar Arellano sacando la marca de Salinas el mexicano inmediatamente ampliando vio a Jimmy Marina pelota va por él pero muy fuerte en el trazo hacia Jimmy Marina la intención era buena de Omar Arellano compañeros ¿no les parece a ustedes que Zapriza para lo que se está jugando en este encuentro por ejemplo Venegas debería tener la compañía de Jairo con alguien más en punto un punto más natural como lo de Jairo a mí sí realmente me sorprendió la docena de Zapriza esperaba así algún cambio con Ricardo Blanco quizás por banda para darle un poco más de empuje al equipo no lo entiende así el cuerpo técnico y el equipo después de los primeros 10 minutos ahora está bastante bien controlado con un herediano que en defensa se presenta muy bien muy sólido hasta el momento ahora Christian Bolaño dejando para Cabral intenta el Zapriza Cabral se equivoca regalaron recoge Alan Cruz la peleaba también con todo el jugador Marvin Angulo y ahora Guzmán que vuelve a dejar para Marvin Angulo y este amplía hacia el otro sector dejando para Luis Estuart vamos a ver qué hace Balsa Prisa intentando el control Luis Estuart mete centro Keiner aparece en el fondo control de Jendrick la marca sobre Luis aparecía Mariano para Josin Salinas Christian Bolaños Bolaños en el uno contra uno con Junior Díaz vuelve con Salinas que se le mueve para que se le entregue Christian otra vez Bolaños la tiene Bolaños mete el centro movimiento ¡Gol! Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Tensaprisa! ¡Al dolor de poder fantástico! ¡Paparó un poco en el mundo! ¡Con Virago fija la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol! ¡El centro por Patel Bolaños! ¡Y aparece rodando en la espalda con un fatal mayor que a los venegas! ¡Y como de la doble pierna! ¡Está el punto de la cabaña del volumen de Borreira! ¡Y en 32 minutos, segundo por cero! ¡Saprisa arriba! ¡Sobre el equipo de Teletica Deportes! Bueno, quiero destacar algo. Si a Bolaños le das dos metros para que piense con cualquiera de los dos perfiles, puede habilitarlo como lo hizo. Pero después hay que darle chapó a Venera, ¿verdad? Porque primero se desmarca muy bien en torno a su defensor, pero el gesto técnico a la hora de cabecear. Prácticamente a 20 centímetros del suelo es notable realmente. Es un golazo por la definición y por la elaboración de un Bolaños que es un gran asistidor y si le das medio metro pasa lo que pasó. Mónica arriba entonces el Zapriza frente al equipo erudiano. Así es, y le gana la bola a Venegas, a Pablo Salazar. Lo sorprende porque le llega desde atrás. Y a pesar del fallo, Salazar no podemos ser mezquinos. Hay que darle mérito tanto a Cristian Bolaños con ese centro, como a Johan Venegas, como lo destacó Claudio. Casi en el piso logra hacer ese cabezazo. Y no solo eso, sino también lo coloca en la pura esquina imposible para Moreira. La celebración fue completa acá de la banca. Todos se tiraron a la cancha a abrazar a Bolaños, a abrazar a Johan Venegas. Responde además el equipo titular, como decía Vladimir Quesada, es un espaldarazo, ¿verdad? Una confianza, un voto de confianza al equipo que jugó muy mal el sábado, pero que venía haciéndolo muy bien según el técnico Morado. Y con este resultado de momento entonces, como se está presentando también con lo que está sucediendo entre la liga y San Carlos, que está cero por cero, Zapriza llega a 51 puntos en la clasificación general. Alacuelense está con 50, Herediano 41 y San Carlos con 40. Esto es la sumatoria total de los puntos conseguidos a lo largo del presente torneo. Y ahora buscando otra vez la presión en Zapriza, recuperando Keiner Brown para el equipo rojo y amarillo. El cuadro de Japez Sotomolina, Junior Díaz, intenta con Marín, recupera Salinas, Cristian Bolaños otra vez con Yosin, la tiene Salinas, va montando el ataque Yosin. Espera Junior Díaz, recoge Cruz, recuperando otra vez con Junior Díaz y el desalojo por parte de Junior. Había choque también, quedaba Junior enfrascado con Yosin Salinas, como lo ve usted en la imagen de Teretica. Y por ahí también adelante chocaba Yandri Cris y Cristian Bolaños. Claudio, lo que es el fútbol, cuando parecía que era el mejor momento de Herediano en el partido, encuentra Zapriza ese gol que enciende el estadio. Y el gran táctico del fútbol es el gol, indudablemente era el mejor momento de Herediano en el juego, lo tenía controlado, pero siempre una jugada puntual hace el desequilibrio. Y en este caso, este gol que iguala la serie ahora mismo, va a ser un punto de aparte en lo que es la definición de esta semifinal. Y ahora intenta Ortiz recuperando la pelota con Omar Arellano. Va al equipo Herediano que ahora también se dispone a buscar la anotación con Keire El Sarabi. Aquí abre para Omar Arellano. Arellano va al fondo. Luis José Hernández tiene que cortar y bota la pelota al costado. Omar Arellano, y lo tienen en pantalla, cobrar, saque de banda. Se le muestra a Sarabia, deja mejor Arellano para que sea Keire El Sarabia. El cobro que va al área. La baja Marvin Angulo, la Pechei, la pone para Luis Estubert Pérez y va encarrerado. Ahora también Luis Estubert buscando la contra. La baja por detrás por Luis Estubert Pérez y falta de Sarabia. La tarjeta amarilla para Keire El Sarabia está clarísima la falta para el número 42 del equipo Herediano. Cuando Angulo anda enchufado es otro Zapriza este ahora completamente. Angulo es uno de los futbolistas, Felipe, compañeros, amigas y amigos televidentes. Cuando vemos la reiteración de la falta clara y bien sancionada con tarjeta amarilla, Angulo es un jugador diferente. Cuando él está bien, está claro y encuentra su circuito de juego también con Torres, hace que Zapriza sea otro a la hora de atacar. Todavía me está faltando un poco más de Torres del argentino que empezó muy bien el partido, pero se fue apagando su jugador también elemental en el ataque y en la gestación del fútbol del equipo Morado. Va a cobrarse Tiro Libre que pertenece entonces al Zapriza. Sube por pelota Jequel Medina, Alejandro Cabral, está Johan, está Bolaños y está Luis Estubert. Al filo ahí con la defensiva Herediana, el cobro de Mariano, la pelota que viene cerrando. En el gas arriba. Y el balón termina por encima del anero de la cabaña en la acción del Deportivo Zapriza. Antifludes LNF y ahora el nuevo Antifludes Más, cuando necesitas más de lo que te ofrecen los demás. Dos presentaciones que te alivian de cerner el síntoma de la gripe. Y ahora en control otra vez los Morados dejaban para Johan Benítez que estaba fuera de juego, así lo marcan. Iba a ser Moreira el que ponga el balón otra vez en movimiento. Ya son 38 minutos aquí en su teletica Canal 7 en esta semifinal del torneo de apertura. Y ahí la acción anterior que terminaba por encima del marco defendido por el guardameta Moreira. Y ahora iba Josin Salinas, hay marca con falta de Junior. Vamos a recordar el rendimiento de Herediano como visitante en este torneo. 11 juegos, 2 victorias, 4 empates, 5 derrotas, 10 gores a favor, 20 en contra para un 30% como visitante. Perfecto, octavo la pelota la lleva Luis José Hernández. Va el Zapriza, ahora con Hernández. Luis Stewart para Hernández, le quedó Joaquín Venegas. Tiene uno firmado ya Venegas en ese partido, al minuto 32. El que tiene ventaja el Zapriza y ahora el trazo largo. Buscaba Bolaños, sale a topar Moreira. Y anticipa el guardameta Leonel Moreira. Sí, esas jugadas que nos tiene habituados el Zapriza, ¿verdad? Esos cambios de frente para las diagonales de los extremos. Lo entiende muy bien Bolaños, lo entiende también muy bien Agulo. Fue por cuestión de centímetros. Bien Junior Díaz también a la hora de replegar y cerrar para abortar esa jugada. Sacó la marca bien en el control. El jugador Marín cuando presionaba con todo Angulo. Keiner Brown. Entregando balón para Pablo Salazar. Salazar con Óscar Esteban no pudo en el control. Intenta Zapriza. Le quedó a Sarabia que la peché y la pone abajo en esta grama natural del Ricardo Zapriza. Muy largo para Arellano. Y se escapa la pelota, saque de banda. Y aquí está la forma como llegó ese gol para el deportivo Zapriza. Es un manual estupendo para los chicos que están aprendiendo a definir. Esto es genial porque primero está el anticipo y después como el cuello lo dobla. Como tiene que hacer con mucha fuerza del cuello para desviar y engañar ese balón. El gesto técnico cuando va Salinas ahora. Balsa prisa. Viene el centro de Jocin Salinas. No pudo llegar a cerrar ni Bolaños ni Jocan Venegas. La pelota va afuera y va de vuelta Jocin Salinas. Es un aspecto a mejorar para Jocin Salinas que está siendo una gran temporada. Pero es muy errático o quizás en gran porcentaje a la hora de central. Porque ahí llegas muy bien al último tercio de cancha. Y ahí cuando tiene más claridad el centro siempre o generalmente se le va por detrás o no es preciso. Es un aspecto a mejorar. Un futbolista joven que está creciendo muchísimo en su juego. Pero ese es un aspecto también un registro que tiene que mejorar. Claudio cómo cuesta ahora ese detalle. Porque no sé cuántos años tenemos hablando de la falta que le hace un lateral que se entre bien al Zapriza. Desde la época de Andrés Núñez. Ha pasado cualquier cantidad de años ya. Si ha sido difícil encontrar ese reemplazo de la pelota con Óscar Esteban Granados. Llega Guzmán a peñarla con todo Óscar Esteban. De mano será para el Deportivo Zapriza. Ahí se disputaba fuerte el balón. Choqué titanes ese estado ahí en la parte suya. Esos son dos de hierro verdad. Ahí está pidiendo otra pelota. Mariano dice que se está desinflada para que se reanude el partido. Y ahí la acción la teníamos en pantalla. La reiteración de la jugada. Creí más bien que por el carácter de Juan Gabriel algo iba a pasar. ¿Verdad? Sin embargo, seas tú. Sí, de inmediato nada más se lo incorporó y ya el jugador Juan Gabriel Guzmán. Y ahora Bolaños para Johan Venegas. Presión en la marca de Salazar. Robaron. Yendrik abriendo para Arellano. Va el equipo Roja Amarillo que también lo intenta. Llevando la pelota. Omar Arellano. Ahora con Yendrik Luis. El cambio para Jimmy Marín. Aparece por izquierda. Jimmy. Salinas llegaba a destiempo. Le termina cometiendo falta a Jimmy Marín en la acción. Cuando pretendía robarle la pelota al jugador Herediano. Y Mónica compañeros. Un Marín que por izquierda se siente más cómoda. Perfil cambiado. Él controla. Va con ventaja. Ha sido imparable hasta el momento el número 11. Que tiene que buscarlo más Herediano. Porque creo que es el conducto para el ataque del equipo Florencia. Y en ese doble individual. Tanto en el primer partido como hoy. Le está ganando a Justin Salinas, Jimmy Marín. Jugador muy talentoso. Con mucha velocidad. Y buen manejo de pelota. Jimmy que se queda frente a la pelota. Para cobrar el tiro libre. Cuando ya estamos en 42 minutos. Estamos en la recta final. Del compromiso en su primera parte. Va a cobrar Marín. Movimiento en el área. Herediano buscando el empate. Y usted lo vive aquí en su teletica. Canal 7. Vamos a ver que sucede. Viene el cobro de Marín. La pelota cerrando. Y se la ganaban a Briseño. Termina arriba el balón. En ese cierre. Del cuadro Roquiamarillo con Junior Díaz. Que termina un poco resentido. Ya se va a poner de pie. Aprovechemos también. En 42 con 40 para el comentario Tena. De cierre de lo que hemos visto a lo largo del partido. Claudio. Un partido que en términos generales. En términos macro. Deciden que es un partido muy parejo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como bien lo decía Mónica. El discurso de Herediano. Fue venir a intentar presionar arriba. Buscar un gol. Ha sido eso Herediano. Ahora Zapriza también hizo su papel. Empezó muy bien los primeros 15 minutos. Después el partido tuvo una paridad. Hasta el 32 que vino el golazo. De Venegas después de una gran jugada de Bolaños. Que nos tiene el partido 1 a 0. Y nos tiene vibrando. Falta de 3, 4 minutos. Para que termine el primer tiempo. El comentario Tena de Claudio Fabián. Así sea. De lo que hemos visto en esta primera parte. Ya caminamos en 43 con 30. La va a buscar Heidel Sarabia. La gana sobre Luis Estudar. Dejaba con Arellano. Marca por detrás de Hernández. Y falta también de Luis José. Así lo señala Pedro Navarro. Quiero destacar también en el juego. Daniel, Mónica. Los dos delanteros, ¿verdad? De Herediano. Y que está más sacrificado de Shendrick. Haciendo un poco de enganche. A veces juega detrás de Ortiz. Y eso le quita el potencial de Luis. Un Luis que sabemos que es un jugador de área. Es muy sacrificado para el equipo. Pero le merma la posibilidad de llegar a definir con las posibilidades que él tiene. Está pidiendo variante el jugador del Herediano. No va a poder continuar. Me parece que es Sarabia, ¿verdad? Heidel Sarabia. El hombre que está lesionado. Así es que inmediatamente el Herediano tiene listo a Cristian Reyes. Cristian Reyes. Lo están pidiendo prácticamente que de una vez. Van a reanudar. Y yo creo que va a terminar la primera parte este futbolista Sarabia. Y no va a salir para la segunda. Por cierto, es el que tiene tarjeta amarilla ahora en Herediano también. El único amonestado del partido, compañeros. Dani Claudio, llamaba la atención que no estaba Fuller, ni siquiera Banca. Sí, habría que de repente los compañeros después puedan saber cuál fue la razón por la cual no está Fuller. Y ahora Oscar Esteban dejando para Yendry. Va al equipo Herediano. Buena oportunidad. Está en el área penetrando. Briseño en centro. Pero ya estaba allá en el fondo. Arriba la bandera de Ricardo Martínez. Indicando que estaba en posición antirreglamentaria. Rampidísima la jugada de Herediano también. Muy vertical. Muy vertiginoso el ataque de Herediano por las bandas. Acá vemos la reiteración. Si les puedo decir que Fuller lesionado no está porque ya el médico me lo confirmó. Así es que tuvo que haber sido una decisión. Y la acción de fuera de juego muy ajustada, ¿verdad? Parecía que corría bien el jugador Florencia. Es una decisión para verla nuevamente y muy detenidamente. Me parece a mí que está en la misma línea. Hay que verlo y que dice nuestro especialista. Dos minutos más. Don Ramón Luis en el entretiempo. Bien, dos minutos más cuando ya estamos sobre 45 minutos. Vamos al 47 en esta primera parte. De momento el global de uno por uno. Lo que obligaría a Don Gustavo a... Dos minutos más. Dos minutos más y... Tiempo extra. Tiempo extra en caso de que se mantenga ese resultado. Y hay que recordar una cosa, Dani. El gol de visita como elemento de decisión en caso de empate valen los 90 minutos. Dos minutos. En el tiempo extra deja de contar eso. Y se va a presentar la variante en el equipo herediano de una vez. Y resulta que es el número 14, Bernie Burke. El hombre que va a ingresar. Y Saravia que está atendido en la cancha. Si es el hombre que va a salir Burke. El hombre que va a ingresar. Y repito. Como elemento de decisión para desenfatar. El gol de visita cuenta solo en los 90 minutos. No en tiempo extra. Muy bien, Gustavo. Y está bien que aclares eso. Porque fue algo que ya estaba prácticamente en el reglamento. Pero sí hace pocas horas que se ha aclarado ese tema. Y no es un tema menor, ¿verdad? Porque me parece correcto que así sea. Para no dar ventaja a un equipo por sobre el otro. Que hasta los 90 minutos tenga la posibilidad en este caso herediano. De marcar el gol. Que valga doble, por decirlo así, la importancia del gol de visita. Sí, resulta muy pero muy atractivo esa ventaja, ¿verdad? Y bastante ofensivo el cambio de herediano. Bernie Burke, un jugador que con características ofensivas me parece que es Arellano. El que se coloca más bien de lateral. Es llamativo, soy sincero. Digamos, con la entrada de Reyes me daba esa sensación de poner un central como lateral. Pero mantenía la hegemonía del equipo. Ahora va a tener mucha más proyección con Arellano. Pero tampoco va a estar también custodiado ese sector. Hay que ver si Zapriza se percata de esto. Y lo ataca el mexicano por el sector derecho de la defensa de Herediano. Y ahora llegó la falta sobre Johan Benegas por parte de Junior Díaz. Que le reclama a Junior que ya lleva dos jugadas golpeándolo en la rodilla. Lo que le dice Johan Benegas. Y a las dos le ha hecho lo mismo. Perdón, ma, es que no te vi. Se disculpa Junior, pero terminó cometiendo la falta. Y la pelota ahora en movimiento otra vez. Junior rebotaba para Marín. Aparece Mariano Torres entregando con Johan. Y Johan para Josin Salinas. Vuelve otra vez con el argentino Mariano Torres. La marca de Yendrik. Tiene a Cristian Bolaños. Va para Bolaños. Que mete el centro. Viene cerrando. Y Arellano que toca. La pelota le queda suelta. Le va a pegar. Y le pega muy mal Juan Gabriel Guzmán. Cuando le quedaba prácticamente ahí con puertas y ventanas abiertas. Bueno, en prácticamente 10 segundos vimos algo sublime. Algo excelente. Que fue el centro de Cristian Bolaños. Estupendo. Y después, bueno, le pegó realmente mal. Guzmán quiso hacer una media tijera. Como McManaman. No sé si ustedes recuerdan en el Real Madrid. Que así hizo un volazo de ese tipo. Y le pegó realmente muy mal Guzmán. Y cuando decíamos que limitaba un poco la parte ofensiva. El cambio de Guzmán por Barrantes. Creo que aquí es un buen ejemplo de eso. Y ahora con el control de la pelota. Y el árbitro central. El señor Pedro Navarro. Determina el final de la primera parte. Con el marcador. El deportivo Zapriza. Tiene uno. Blue Sport. Herediano 0. Con estas imágenes. Nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más. Aquí en Teletica Deportes. Ya regresamos. En Teletica Deportes. Corucion Fragural.